Vale, muchas veces nos preguntamos qué es el timing de las CAM y la importancia que tiene esto. El timing de las CAM no es más que que las dos poleas trabajen por igual, que estén sincronizadas. En el caso de los Matthews, como veis, aquí tiene un pequeño agujerito, entonces tiene que pasar lo que es el cable por el medio agujerito. Si estuviera aquí, estaría desconfigurado y si estuviera aquí, estaría desconfigurado. La CAM de abajo la tengo perfecta, como podéis ver, pero mirad la CAM de arriba. Voy a mover la cámara. ¿Veis? La CAM de arriba, como no está como la de abajo, que coincide el cable justo por la mitad del agujerito, está muy arriba. Por lo que esta CAM significa que cuando la CAM abre, abre el arco y hace todo su ciclo, esta pieza de aquí, que es el módulo, que es el que cuando abra yo el arco va a tocar en el cable, va a tocar el cable haciendo más presión de lo que debe, porque el cable está arriba. Entonces, cuando abra esto, tocará y esto me lo va a aplastar o me lo va a tocar demasiado. En cuanto a la de abajo, como está en su sitio, cuando el ciclo la polea, la pieza esta, el stop, string, que se llama, toque aquí, como está en su sitio, va a apoyar levemente. Esta CAM, como está desplazada hacia arriba, cuando se toque aquí, lo que le va a hacer es más presión que a la CAM de abajo. Entonces, para esto, lo que hay que hacer es poner el arco en el bastidor, abrimos el arco y vamos a ver ahí si la de aquí y la de abajo están tocando al mismo tiempo. Seguramente la de abajo tocará bien y esta, lo que os digo, como está desplazada, me va a aplastar, me va a tocar demasiado el cable, porque está muy desplazada hacia arriba. Esto es bien fácil, lo que hay que hacer es soltar este cable y lo que me pide es que esta CAM esté un poquito más hacia arriba. Entonces, yo dándole a esta cuerda una o dos vueltas, voy a conseguir que haga más fuerza aquí hacia allá, por lo que la CAM va a subir un poquito y ahí me va a quedar perfecto. Entonces, ahora voy a mover el arco, lo voy a colocar en el bastidor, vamos a abrirlo y ahí con la cámara en la mano, os voy a demostrar un poco cómo queda uno y cómo queda el otro. ¿De acuerdo? Matthews tiene un sistema que es el Stay Affiliate System, este, que no es más que una prensa manual. ¿Cómo funciona? Esto es una cosa que ha hecho Matthews, pues para cuando estés en el campo y te pasa alguna cosa, para que puedas tener una especie de prensa manual. Como veis, no es más que un cable, que tiene aquí un ganchito y aquí tiene otro. Y esto solamente es válido para el Matthews, para el VX, para este, en este caso, para este, el VX3. Lo que hacemos es, veis como la CAM tiene aquí una especie de muesca, en la CAM de abajo tiene lo mismo. Entonces, si yo quisiera tocar este cable, lo que haría es colocarle aquí, engancharlo ahí y cruzarlo al cable de arriba, al módulo de arriba. Allá. ¿Qué es lo que pasa? Que para hacer eso, tendría que aflojar un poquito de tensión en las palas, quitarle como unas cuatro vueltas, cosa que la pala quede un poquito más aquí y haya menos tensión. Pero lo que haría es engancharle aquí, engancharle cruzando el cable este a la muesca que tiene la CAM en la parte de arriba, que como veis tiene dos, tiene una y tiene dos. Entonces, le engancho abajo y en la polea contraria se la engancharía arriba, entonces ya me queda cruzado. El momento que yo haga tensión, lo que tendría que hacer es, con esta mano, hacer así, veis como cuando yo así, esta CAM me da un poquito más de juego. Ahí podría tener el suficiente juego para poder engancharlo, ahí, para poder engancharlo arriba. El momento que lo engancho arriba, este cable ya queda muerto, queda flojo, como si estuviera metido en la prensa. Y ahí podría sacar el cable de aquí, darle un par de vueltas más, que es lo que quiero hacerle, volver a colocarlo, volvería otra vez a apretar esto así, ahí desengancharía el cable aquí, soltaría el cable espacito y ahí me quedaría puesto. Pero, lo que os digo, me obliga a quitarle a la pala cuatro vueltas para quitarle un poco de tensión a las palas. Entonces, como tengo el arco ya bien puesto y tengo el visor y con todo hasta los 100 metros, quitarle cuatro vueltas me supondría, que aunque luego le vuelva a apretar cuatro vueltas más, no me va a quedar el arco igual que está ahora y tendría que volver a sacar mía, volver a sacar distancias. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es, lo voy a poner en la prensa, le voy a quitar, le voy a aflojar un poquito, vamos a soltar este cable y este cable es el que nos está pidiendo que le demos, que lo apretemos una o dos vueltas, le vamos a dar dos vueltas y ahí debería de quedar ya coincidiendo ya, como os digo, ahí, porque ahora mismo está más levantado, ¿veis? Entonces, para eso, voy a ver si lo puedo poner aquí en el bastidor, para que lo veáis. Tengo aquí el bastidor, ahí, vamos a ponerle ahí, saco el arco de aquí, vamos a colocar tensos ahí, enganchamos el loop. Como os digo, el fallo me la está dando en la cam de arriba, la de abajo está perfecta, ¿eh? Entonces, cuando yo abra el arco, seguramente lo que os digo, el string stop este, cuando abra, va a apretar demasiado la pala de arriba versus la pala de abajo, ¿eh? Es porque la cama está un poco desplazada, entonces, para eso, vamos a darle... A ver cómo va... Esto aquí hay de a poco... Para no pasarnos... Todavía le falta más... A ver ahí... Todavía más... Yo creo que ahí toco ya... Vale, aquí está tocando... Perfecto... Voy a sacar la cámara del trípode, para que veáis... Mirad... Aquí... Vamos a ver si te voy a hacerlo bien... Ahí... Esta pieza de aquí... Como veis, la cuerda está completamente derechita, ¿veis? Pero... En la de arriba... Ahí... La de arriba le está haciendo más presión... El cable no baja recto, baja un poquito... Obligado... ¿Veis? Entonces... Lo que haremos es lo que os digo, sacaré el arco... De la prensa... O sea, del bastidor... Y lo colgamos en la prensa... Otra cosa que os quiero también comentar... Que mucha gente no... No lo tiene en cuenta... Que es sobre el apoyo... De la cuerda... En la nariz... Yo tengo aquí... El... Button noise... O el botón de nariz... De BOMAR... Es un... Botón de nariz que tiene unos pinchitos... Que es el momento que tú apoyas la nariz... Si lo apoyas muy fuerte... Te va a molestar... ¿Y por qué es esto? Porque mucha gente... Cuando apoya la nariz de la cuerda... Apoya demasiado... Y esto es súper importante... Daros cuenta que el arco cuando está abierto... Cuando está cerrado... La cuerda está a máxima tensión... Pero cuando está abierto... Fijaros lo que pasa... Mirad... Lo blandita que está esa cuerda... ¿Os dais cuenta? Que blando está... No tiene casi tensión... Entonces... En el momento que yo apoyo aquí la nariz... Si apoyo... Haciendo mucha fuerza... Mirad que fácil de... Manipular esta cuerda... Por eso mismo es muy importante... Apoyar la nariz de la cuerda... Apoyar... No hacer de presión... El momento que ya haga presión... Mirad... Cuando yo suelte este arco... Va a salir la flecha... Súper errónea... Entonces por eso mismo... Para que os deis cuenta... La poca tensión que hay aquí... Aún con el arco abierto... A tener en cuenta... Nariz... En la cuerda... Apoya levemente... No apoya haciendo... Fuerza... ¿De acuerdo? Voy a soltar... Voy a soltar... Y vamos a pasar... El bastidor... A la prensa... Para lo que he dicho... Para la cam de arriba... Quitarle... Un par de vueltas... Voy a primero ponerle el arco ahora... Aquí en la prensa... Por ahí... Un poquito más aquí... Ahí... Vamos a levantar un poco la cámara... Ahí estaría bien... Vamos a enfocar... Vale... Entonces... Vamos al arco... Como hemos dicho... Le vamos a aflojar... Ahora le vamos a apretar... A la pole de arriba... Ahí estamos... Aflojamos... Ya está aflojado... ¿Veis? Es lo mismo... Lo que pasa con el... Con el sistema... Yo un momento que... Voy a cambiar... El cable de abajo... Le pondría... El de arriba... Aquí... Le pondría... Luego... En el de abajo... Que es el que está aquí... Haciéndole fuerza a este cable... Y ahí... Este cable me quedaría... Como está ahora... Completamente aflojo... Podría trabajar con él... Pero... Lo que os digo... Tengo que soltarle... Cuatro botas al arco... Entonces... Para no desconfigurarlo... No voy a usar esto... Pero esto es como si fuera... Una prensa manual... Para el campo... O... En vez de una prensa como esta... Eso... Te pasa agua en el campo... Se me ha roto el pep... Se me ha roto un cable cazando... Se me ha roto una cuerda... Con esto... Podría arreglarlo... Entonces... Vamos a soltar este cable... El de abajo... Que hemos dicho... Ahí... Vamos a fijar... Colocamos el cable ahí... Y le vamos a dar dos botas... Como hemos dicho... Una... Y dos... Y lo volvemos a poner aquí... En su sitio... Ahí... Otro ahí... Nos fijamos que esté todo bien puesto... Que no se haya movido ninguna cuerda... Que no se haya salido ninguna cuerda de su sitio... Le damos tensión hacia arriba... Mirad... Aquí ya se me había salido... Aquí ya se había salido... Aquí ya se había salido... Un poquito más... Ahí... Ahí está en su sitio... Soltamos... Tardo en su sitio... Ahí... Le miramos a ver cómo está... La de arriba... Y la de abajo... Vamos a abrir... Para quedar con su sitio... Ahí... Y ahora le volvemos a comprobar... Y ahí está... Uno bien... Y el otro bien... Lo voy a colocar aquí... Para enseñaros... Cómo ha quedado... Con dos muestras que hemos abastado de arriba... Que sería... Este... Lo voy a bajar... Lo voy a bajar un poco más... Lo voy a bajar ahí... Vamos a tener un poquito más de zoom... En este ángulo no sé... Pero bueno... Pero está completamente derechito... Lo que pasa es que por la cámara... Parece que... Aunque no... Pero está... A ver si acercándole con este... No me deja acercarle con este... Pero bueno... Ya veis... Está... En el medio del agujero... La de arriba... Que es la que... En un principio... Estaba... Ahí... Y ahora ya... Con lo que le hemos hecho... Dos vueltas... Ahí ha quedado... Entonces... Ahora la de arriba... Y la de abajo... Están... Aquí no me deja acercar un poquito más... A ver ahí si le puedo... Están ahí... En su sitio... Eh... Este es un vídeo que os quería hacer un poquito... Para que vierais un poquito lo que es el... El timing... De una polea como se hace... En que hay que fijarse... Y la importancia de que esté siempre todo... En su sitio... Para que el arco... Nos vaya todo perfectamente... Eh... Y acordaros lo que os he dicho... Lo de la nariz en la cuerda... Ya habéis visto que con el arco abierto... Y el de TOF trabajando a tope... Esa cuerda donde apoyamos la nariz... Queda completamente floja... Completamente blandita... Cualquier presión que la hagamos de más... Cuando soltemos... Esa flecha va a salir de forma errónea... Eh... Pues nada... Quería compartir esto con vosotros... Si os ha gustado darle un like por favor... Y cualquier cosa o comentario... Me lo dejáis escrito en la parte de abajo... ¿De acuerdo? Venga pues... Gracias... 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 Gracias...